Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no oído en el canal, en este caso vamos a ir con un deco un poco de estos divertidos, de estos que subo de vez en cuando, que son un poco más graciosos, pero antes de nada, agradecer a los miembros del canal, que pondré sus nombres por aquí, muchísimas gracias por el apoyo a todos, y hoy vamos a ir con el RGLO, vamos a volver a un poco ese lodo P1 rojito verde, y la lista de hoy la vi, es una modificación, se la vi a H, que es uno de... un chico de la comunidad también que ha empezado a subir vídeos en Youtube, os dejaré su canal abajo por si queréis ir a echarle un vistazo, le voy a hacer algo similar, no es exactamente la misma lista, pero yo tiendo más a la consistencia, ya sabéis que me gusta jugar full consistente, y aún así le cuesta, pero es un deck gracioso, que vamos a ver ahora un poquito del por aquí, de hecho este lo tengo que borrar, que es un deck que puse para hacer pruebas, pero ya lo borraré, ¿dónde está? los animales OP8, aquí tenéis el deck, es una mezcla entre animales y supernovas, cambia bastante como se juega de normal esto, ¿por qué? porque tú normalmente lo abusas de buscadores, llenas el campo de bichos pequeñitos, y luego empiezas a hacer shambles, aquí con animales aprovechas la mecánica de animales para llenarte el campo y hacer shambles, entonces no abusas tanto de los buscadores, no son tan tan necesarios, siguen siendo muy muy buenos, y muchas veces cuando no los ves, echas en falta de poder jugar bichos pequeñitos, o sea, son tus únicos realmente costes bajos, entonces te puede llegar a molestar un poco el llenarme ese early game si no los tienes, normalmente es hacer hard mulligan a ellos, pero hay veces que obviamente no los ves o no te salen, y es lo que hay, pero el deck es gracioso, no digo que sea competitivo a niveles enfermos, no vais a ganar un regional con esto, tiene pinta, pero para echarte unas risas en un local, para jugar en el sim o para hacer alguna capullada así, es super divertido, a mí me ha encantado, así que vamos ya un poco con el de profile, nuestro líder, Trafalgar Law, rojo-verde, 5000 de poder, 4 vidas, active main, una vez por turno pagas 2 dones, si tienes 5 personajes, que es lo importante, tienes que tener el campo lleno, puedes levantarte un personaje para tu mano, y puedes jugar un bicho de coste 5 del color contrario al que te has levantado, entonces claro, si nosotros nos levantamos, por ejemplo, una Nami, podemos bajar un Cavendish, podemos bajar un Law, podemos bajar un Brook, si nos levantamos una Bonnie, podemos bajar un Zoro, podemos bajar un Luffy, podemos bajar un Chopper, es un poco la idea. Entonces, como vamos a llevar paquete de animales, hay que llevar bastante animal, como vamos a jugar mucho Supernova, hay que llevar bastante Supernova de coste 5, que es un poco la gracia principal del Law, entonces estamos un poco en un punto en el que estamos muy pillados en números, me gustaría, por ejemplo, meter más Supernovas de 5, pero tampoco hay mucho, 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 mucho hueco para ellos, y estás algo pillado, las cosas como son en tema... este deck, por ejemplo, si pudieras llevar 60 cartas, creo que lleva 60 cartas, es de los pocos en los que metería más cartas de las que llevo ya. Entonces, tenemos Chopper Blocker, obligatorio, al llevar animales, llevar 4 de este señor, obligatorio, sé que han subido mucho de precio, pero es lo normal, es lo que hay. Blocker, 2x2, buen attacking, das menos 3000 de poder a un bicho del rival, no está mal. Sale con cualquiera de los dos, perdón, con este Chopper, el que sale con este es este de aquí. Sale con el otro Chopper, es un Blocker muy bueno, y aparte para tradear mesa es espectacular, así que no hay mucho más. Nami te busca Muggies, lo cual te busca cualquiera de los Choppers, te busca Zoro también, te busca Brook, y te busca el Luffy. Más el evento, o sea, Nami busca como una auténtica campeona. Luego tenemos el Zoro de Rush, es un 35.000-3.000, o sea, 35.000 con Rush, perdón. Que, a ver, el poder meterlo por sorpresa y poder meterlo, pegar con él, subirlo, volver a bajarlo, volver a pegar con él, con algún combito que tenemos tonto, está bastante bien, es gracioso. Chopper de 4000 para combar es un 34.000 que te permite bajar 3000 de gratis, entonces te comba con el Hiking Beer y te comba también con el Chopper Blocker pequeño. Puedes hacer la escalera desde el Chopper siguiente, que es este, que es 35.000, que es el Chopper nuevo de OP8, que un Play One Attacking durante tu turno, miras 5 cartas y puedes jugar de ahí un animal de 4000 de poder o menos. Hacen falta bastantes animales por el tema de la consistencia de este Chopper, porque si no es horrible, y queremos abusar de él para llenar el campo. Luego tenemos el Hiking Beer, que es un Trails 3000 Counter 2000, que es uno de nuestros Counter 2000, que uno de los problemas que tiene este deck es que tiene mucho Counter 1000, de verdad, pero Counter 2000 va algo más flojillo, solo llevamos 8. Y uno es este Hiking Beer, que en el campo, don por uno, active main, más 1000 a un animal que no sea él mismo. Puede ser a otro Hiking Beer, pero no a sí mismo. Está bien, te da un buffo, por ejemplo, este Chopper ya pegaría de 5, este también, no es horrible. Problema, se queda un poco cortito en campo en una baraja que no tiene lo que da Zoro, lo que da Chopper, que es un don extra. Porque con ese don pegas de 4, tendrías que dar otro para pegar de 5. Es un poco más flojillo, las cosas como son. Cureja, para buscar choppers y tanto el Hiking Beer como el evento. Tenemos bastante chopper que puede pillar Cureja. Choppers pequeñitos, auténticos MVPs en este deck siempre. Son animales también, así que de locos. Luego llevamos un par de Luffies para acabar partidas que nos pongan blockers y demás. 5 o 6 mil rusher, 2 por 2, 1 attacking. Tu oponente no puede activar blocker, entonces ahí le puedo sorprender muy fácil. Cavendish, 5 o 6 mil, counter mil. On play, 1 attacking, si tu líder es supernova, que qué curioso, lo lo es. Nos devuelves 2 dones. Entonces podemos jugar tonterías aún más graciosas. El low blocker, 5 o 6 mil blocker, que on play devuelves un personaje de tu mano y puedes jugar un bicho de coste 3 desde ahí. Entonces, aquí no hay limitaciones de color. Tú, por ejemplo, te puedes levantar una Nami, bajas un low, te levantas cualquier cosa y bajas un Zoro, por ejemplo, con Rush. Que puedes levantarte al propio Zoro. Entonces, por ejemplo, de Nami sale el low blocker, levantas el Zoro, bajas otra vez el Zoro y vuelves a poder pegar con él. Bastante gracioso. También lo puedes hacer con este para meter campo extra y jugar dos veces el on play. Ejemplo. Hay opciones. Luego, el chopper de counter 2000, que volvemos a lo mismo, es animal por consistencia, que por llenar mesa y poder activar el efecto de low, sirve. Porque tú pon que pegas con este, tienes cuatro bichos en mesa y solo ves esto. O bajas esto, haces shambles, te lo puedes llegar incluso a subir para tener counter y metes un Zoro, metes un Luffy, metes otro chopper, lo que sea. Metes un chopper blocker, por ejemplo, para estar safe. Y es counter 2000. Es un poco la función de por qué va dentro. Luego llevamos tres brooks, cuatro o cinco mil counter 1000, que te permite jugar Strauhuts de coste tres o menos, lo cual te come a todos los choppers. A Zoro. Está bien. Bonnie, para ayudarte a buscar los supernovas, que es quizás lo que más necesitamos, poder utilizar Bonnie bien. Para poder pillar estos tres de aquí y tener nuestros cincos en manos para cuando queramos hacer el shambles. Y luego tenemos el eventito, que, a ver, está bien, el problema es que hay que saber cuándo meterlo. ¿Por qué? Porque muchas veces, si empezamos primeros, en el turno de tres dones es este señor. Si vamos segundos, con cuatro sí que entra muy bien, porque haces tres y uno, pero claro, no siempre puedes escoger tú de qué vas. Entonces sí que hay que jugar un poco alrededor de él y hay que saber cuándo puedes utilizarlo y cuándo no. Pero es bastante buena carta. Y este es un poco el deck profile. ¿Qué iba a decir yo? Ahora os voy a meter un poco, otra vez, el spam del tema del torneíto que tenemos en nada. En muy poco tiempo ya tenemos el torneíto, que es este domingo, para los que estáis viendo en los primeros días de salida de este vídeo. Y para los que no vamos a ir haciendo siguientes ediciones, así que si os interesa, estad al tanto. Así que eso, ahora os meto el spam del torneo y vamos con una partidita que ya la he jugado. Que os aviso que va a estar bien, porque la jugué en directo y aproveché en directo mientras estaba para grabar la partida. Y poquito más. Os dejo con el spam y ahora volvemos también ya con el game. Vale, spam rapidito, que tampoco quiero liarme mucho, simplemente para recordaros que ya están disponibles las entradas de la tercera edición de la Cross Guild TCG del torneíto este que hacemos online a través de Discord con la gente de Atenas Hobby. La entrada pasa a costar 4€, es una oportunidad muy buena, es un torneo al que va a venir bastante gente decente y es justo la semana antes del Regional de Madrid. Así que a todos aquellos que vais a ir al Regional de Madrid es una oportunidad muy buena para testear. Son 4€ lo que decía de entrada, no incluye el envío, eso es importante, pero se acumulan los premios. Entonces, si jugáis varias de estas, los premios os irán acumulando. Y por ahí tenéis un poco el tema de los premios. El primer puesto se lleva una cajita de OP8, un tapete más el líder custom, que el líder custom será este que tenéis por aquí, que se puede ver aquí, que es el del ST14, que ya lo iré enseñando estos días y demás. Y después, bueno, de hecho os lo pondré por aquí para que lo veáis más grande. Y después, top 2, top 3, top 4 se llevarán sobres, custom y el top 2 también un tapetillo. Top 5 y top 8, un sobrecito, bueno, del top 5 al top 8, un sobrecito y líder custom. Top 9, el top 16, un pack de los de UTA, un UTA Battle Pack de los que dieron cuando salió el deck. Y un par de cartas de la pre-release, de estas que vienen con el estampadito. Y luego el resto tendrá un tournament pack o un marco promo del pre-release, etcétera, etcétera. Se sorteará un mínimo, un líder custom, también entre todos los que participen y no se lleven nada del top. Y será, empezará el domingo 29 a las 10 en formato OP8. Esto es un poco todo lo del torneito y tampoco os quiero meter mucho más spam. Así que cualquier duda me podéis hablar por Discord y vamos ya con el vídeo. Vale, pues ya estamos por aquí. Vídeo que estoy grabando en el directo, así que a ver cómo sale. Vamos a ir segundos. Vídeo que estoy grabando en el vídeo. Y... Chopper Blocker. Pasamos. Ahora la cosa es que desarrollo tiene él, que es lo que va a marcar bastante más. Pega. Pega. Aceptamos. Pásame turno, gracias. Pásame turno, gracias. 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 Se agradece. Vale, pues entonces es Bonnie y este Chopper. Con el que voy a meter el Chopper Blocker. Voy a meter una Bonnie normal. Y pasamos turno. Aquí probablemente vaya a sacrificar al Chopper pequeñito para mantener el Blocker de este. Tiene bastante más valor. Pega de 6. Gastamos el Chopper pequeño. Ya ha hecho su función. Ya ha hecho su función. Arroach. Esperable. Vale. 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 Aquí vamos a buscar primero con Bonnie. Vamos a pillar Zoro que no tenemos y nos viene bastante bien. y ahora tenemos que dos dones para la habilidad me voy a levantar probablemente la nami 3 que puedo meter esto de aquí pero bueno puede que no me haga falta porque simplemente puedo llegar con esto de aquí y nada bien gorda voy a meter esto andando esto para arriba y ahora la cosa es que aquí me puedo pisar pero no porque para meter esto pasa utilizar prefiero mantener esto así y ahora puedo hacer por dos tiro shambles me subo esto bajo esto me subo esto bajo esto son aquí pego de 6 y pego de 7 estas dos no las puedo gastar en counter en la vida pero en la vida el resto el cavendish tampoco debería el resto sí que estos dos sí que son opciones de usar en counter tarda tarda su ratito en jugar esta señora pasamos turno y a ver ahora por donde tira 7 joddy aquí me haría daño contra el low blocker la carrot vale me congela el bicho me la pela pega de 7 a 5 con lo cual ya no tiene dones puedo bloquear aquí y gastar 2000 y no sé ya si quieres girar del uroch así me gusta vale entonces yo aquí ahora probablemente me vaya a subir es y me puedo nada me puedo subir este entonces los dones son siempre para la habilidad que me va a devolver 2 para por el cavendish entonces me queda a ver probablemente este me lo va a girar siempre entonces para eso ya pego con el de 7 entonces me gira el zoro pero bueno pegamos un ataquecillo de 7 ahí está nos gira el zoro con el de 7 esto es para cavendish entonces nos quedan aquí puedo meter uno de 7 y otro de 7 y creo que vamos a gustito ahí metiendo presión como son normalillos y otra más por favor gracias y ahora puedo pegar de hecho de 9 me voy a levantar estoy dudando si entre levantarme me voy a levantar el zoro me levanto el zoro me meto el cavendish y te pego de 9 y tranquilidad máxima y absoluta vale mete cavendish me la pela pero me la pela por 6 no tienes nada que me moleste realmente boni vale me congelas esto y aquí me congelas otro ok 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 6 a 4 ese te lo doy asumo sin problema ninguno y vale entonces ahora puedo jugar boni buscar creo que mi primer movimiento aquí siempre es boni buscamos pillamos una putísima mierda que ese es el problema por lo que no me gusta este tipo de cosas eh podemos pegar de 9 con el cavendish que eso sí que le va a molestar nos recuperamos dones tenemos 7 metemos otro 9 pilla y aquí por 2 nos levantamos esto bajamos el luffy attach all the dones pegamos ggz me ataría y a ver es meme es gracioso es que me refiero el cavendish es lo que digo que muchas veces aquí hay que baitear hay que preguntar al rival si aquí no me gasta o sea no me deja pasar esa vida con el cavendish de 9 me da el urge yo aquí digo vale full chilling meto mesa meto más presión meto más ataques voy a por la carrota a limpiarla le meto un poco de más presión a cabeza pegándole para ir gastándole los counters y pido el control que me da esa vida luffy y olin porque que es lo peor que podría pasar aquí que él me gaste la mitad de su mano entera que no tendría que tener esto porque ahora estamos viendo esto pero para poder pararme este ataque tenía que tener mucho más en mano y la mitad de estas cosas no estarían vale aunque gasta todo eso y lo salva ok turno siguiente realmente sí que puede llegar a amenazarme un poco pero tengo mucha carta en mano como para que se tira el oliv más blocker más tal esta me parecía la mejor opción de lejos la verdad que podía meter aquí así que nada como ejemplo de partidita creo que que está bien que sirve un poco para lo que es este deck que es más for fun gracioso y tal pero oye que dentro de lo que son risas es un deck que bien jugado no gira o sea es una forma rara de jugar el lo al menos a mi forma de ver porque el otro lo entre dadans namis bonis y tal con toda la consistencia que tiene das la vuelta al deck todas las partidas prácticamente entonces lo de ir pillando el deck ir teniéndolo es más importante en la versión normal que en esta aquí sigues teniendo buscadores sí pero no son tan abusivos ni tan abusables como en la versión normal al menos en mi opinión porque aquí ya usas el chopper para llenar junto con el evento y demás mientras que en el normal necesitas de estos buscadores para llenar la mesa manteniendo tempo en mano manteniendo cartas en mano y luego poder con eso jugar entonces es una forma distinta de jugarlo pero es gracioso o sea yo os lo recomiendo probarlo un poco por el sim para que os echéis unas risas y poquita cosa más lo de siempre espero que os haya gustado el vídeo si es así ya sabéis dadle a like suscribíos y te van las notificaciones gracias otra vez a los miembros del canal y lo de siempre en comentarios cualquier cosita feedback o lo que queráis para los siguientes vídeos y mi twitter y mi discord también están en la descripción para cualquier cosa que podáis necesitar nos vemos en el próximo vídeo adiós